Un enorme tren se precipita por las vías. Los frenos chirrian. En unos segundos un ariete de acero de mil toneladas chocará contra un autobús que está atascado en el cruce ferroviario. Solo un milagro puede salvar a la gente. Espera, ¿qué es eso? Momentos antes de la colisión aparece una figura humana. La persona está volando desde la montaña cercana con un jetpack a la espalda. Su cuerpo está protegido por un exoesqueleto. El traje es similar a la armadura de un caballero y hace que una persona sea increíblemente fuerte. Aterriza frente al tren y presiona sus manos en el frente. El exoesqueleto absorbe el impacto. Las ruedas chirrian como locas. Luego un chirrido fuerte y sibilante. Y, a solo unos metros del autobús, el tren finalmente se detiene. Las puertas del autobús no funcionan. La gente no puede salir de él. El héroe saca un sable de luz de su cinturón y corta una nueva puerta. Este escenario puede parecer demasiado fantástico, pero muchas cosas geniales que antes solo se veían en los cómics y en las películas, ahora son realidad. El exoesqueleto de Sarcos Robotics hace que el operador sea 20 veces más fuerte, reduce la probabilidad de lesiones y no restringe el movimiento. Este modelo es solo uno de muchos ejemplos. En un futuro próximo, estos mecanismos aparecerán en las calles y se volverán tan familiares como los drones voladores o los hoverboards. Con un traje de este tipo puedes rescatar personas y subir un refrigerador por las escaleras solo, pero la armadura parece incompleta si no puede volar. Richard Browning es el fundador de Gravity Industries, una empresa que desarrolla jetpacks. También es el jefe de pilotos de pruebas. Su aparato consta de un gran motor a reacción que va detrás de la espalda y dos pequeños en cada brazo. La persona vestida parece un personaje de una película de acción de ciencia ficción. Si pesas menos de 90 kilogramos, esta mochila te permitirá volar. ¿El precio? En este momento cuesta 440 mil dólares hacer uno. El sable de luz es pura ciencia divertida. Varias generaciones de científicos, blogueros y fanáticos de Jedi están tratando de crear su marca registrada. El principal contendiente para el sable de luz es el plasma de alta energía. La fuerza del campo magnético ayudará al plasma a mantener su forma en el aire. Pero hay un problema. Para hacer que el sable funcione necesitarás llevar mucho equipo contigo. Y no nos olvidemos de la radiación ultravioleta y el calor que proviene del plasma caliente. La antorcha Burner Metal Vapor Torch es actualmente la mejor alternativa a la espada Jedi. Este dispositivo atraviesa una puerta de metal en unos pocos segundos. Pero no podrás blandirla. El manto que invisibiliza a una persona ya no es una fantasía. La empresa canadiense Hyper Stealth Biotechnology Corp ha desarrollado un tejido que te hará desaparecer. No hay magia en el trabajo de la capa, solo buena física a la antigua. Esta capa de invisibilidad crea una ilusión óptica que te oculta de miradas indiscretas. Desde 1985, el hoverboard llamó mucho la atención de personas de todo el mundo, y los inventores han intentado recrear este diseño durante décadas. Muchas empresas han desarrollado sus propios diseños de patinetas voladoras. Hay un hoverboard impulsado por una corriente de agua, queroseno quemado, electricidad o hélices giratorias. Arx Pax Hendo es lo más parecido a su prototipo de ciencia ficción. El modelo puede volar en todas las direcciones, girar y frenar. Esto es posible gracias a dos campos magnéticos que se repelen. En 1947, unos ingenieros estadounidenses miraron un automóvil y decidieron que era aburrido. ¿Qué tal si lo hacemos volar? Gran idea. El resultado de su trabajo fue el Model 118 Conver Car. En términos generales, tomaron un automóvil de pasajeros y colocaron un avión con una hélice en su techo. Empresas de todo el mundo siguen invirtiendo millones de dólares en el proyecto del coche volador. Aunque sus coches hoy en día parecen más drones o helicópteros, muchos investigadores creen que nunca construiremos un automóvil volador. Es demasiado caro y peligroso. ¿Quién sabe? En el siglo XIX, la gente decía que estos carros de cuatro ruedas nunca reemplazarían a un caballo. Pero hoy en día, un paseo cómodo por la carretera siempre es mejor que montar a caballo en la pradera. Mientras los ingenieros están tratando de hacer que los autos vuelen, sus colegas han logrado que el transporte ya no necesite un conductor. La computadora se hace cargo de los controles. Si necesitas ir a un supermercado o a un restaurante, tu automóvil autónomo elegirá la mejor ruta por sí mismo. ¿También sabe aparcar? Debería haber comenzado con esto. El automóvil se distingue entre otros usuarios de la carretera, gracias a sensores, cámaras de video y potentes procesadores de computadora. Se da cuenta de las señales de tráfico. El proyecto Robotaxi es uno de los más prometedores en el campo. Lo más probable es que en los próximos 10 a 20 años, las autoescalas sean cosa del pasado. Durante miles de años, los pueblos antiguos se sentaban junto al fuego y miraban el cielo estrellado. Nuestra civilización ya ha explorado el espacio de primera mano. Pero aún quedan más preguntas que respuestas. Ha habido 600 astronautas en el espacio en 60 años. De ellos, 7 personas fueron turistas que visitaron la Estación Espacial Internacional. Para tener derecho a ver nuestro planeta desde una altura de 400 kilómetros, tendrás que pagar 50 millones de dólares. SpaceX y su propietario Elon Musk están dispuestos a establecer una colonia en Marte para 2050. Un millón de personas se establecerán en la primera ciudad marciana. No tienes que subir a bordo de una nave espacial para sentir que estás en otro planeta. El 80% de los océanos del mundo están sin explorar ni cartografiar. Los fabricantes de embarcaciones marinas ofrecen explorar el fondo del mar con comodidad. Con este fin, han desarrollado diseños de yates submarinos que combinan comodidad y seguridad. El submarino privado Migaloo M5 es tan largo como el monumento a Washington y puede permanecer bajo el agua durante cuatro semanas. El set incluye un hangar con un helicóptero, motos acuáticas y mini batizcafos. Aún no hay compresores, pero es solo cuestión de tiempo. Imagina que eres un buceador que descendió al fondo del océano. Hay oscuridad a tu alrededor, pero la linterna puede solucionarlo. Respiras líquido que llena tu casco hasta los ojos. ¿Espera qué? No podemos respirar agua o, por ejemplo, refrescos, porque estas sustancias no tienen suficiente oxígeno. No porque sean líquidos. En el futuro, los buceadores respirarán líquido enriquecido con oxígeno. También permitirá el buceo profundo. La empresa estadounidense Second Sight Medical Products ha desarrollado un ojo artificial que puede devolver la visión a una persona ciega. Se llama Argus 2. En realidad es un implante retinal electrónico y el primer paso para crear el ojo biónico. Quizás en el futuro podrá acercar y alejar a los objetos, aclarar la imagen o encender la luz infrarroja. Los lentes de realidad aumentada aún no han alcanzado la perfección técnica. La mayoría de los futuristas confían en que cambiarán nuestro mundo, tal como lo hizo Internet. ¿Para qué quieres un televisor o una computadora? A tus órdenes, los lentes bajarán una pantalla virtual de cualquier tamaño frente a ti con tu serie de televisión favorita. Lo mismo se aplica a los muebles, la ropa, los platos. Todo esto será reemplazado por cosas virtuales. Los lentes de realidad aumentada digitalizan cualquier elemento que te rodea y lo hacen ver como tú quieres. A menos que te los quites, claro. Hoy tienes un paisaje mediterráneo en tu ventana y mañana tienes una vista de Times Square. Los discos duros y las unidades ópticas de las computadoras almacenan enormes cantidades de datos, pero esta tecnología no es fiable. Con el tiempo, los discos se vuelven ilegibles. Los científicos casi han resuelto este problema. Aprendieron a escribir datos electrónicos en el ADN de bacterias vivas. Los procesos biológicos tienen lugar dentro de cada célula viva. Los científicos han logrado programarlos utilizando métodos de sistemas informáticos. Los nanobots aparecerán en los próximos 10 años. En las películas y los cómics, los villanos suelen asociarse con esta tecnología. En el mundo real, los nanobots se utilizarán en medicina. Cada robot no es más grande que una molécula. Al lanzar una bandada de nanobots en el cuerpo humano, los médicos podrán controlar la salud y el estado físico de sus pacientes. Y probablemente lo mejor de los nanobots es que se pueden imprimir en 3D. Clonar un dinosaurio puede no parecer una buena idea en las películas, pero los verdaderos científicos dicen que ni siquiera es una opción. Los genes se pueden usar para la clonación si no tienen más de un millón de años. Los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años, pero también hay otros animales. Hay una alta probabilidad de que los mamuts reaparezcan en la Tierra en los próximos 50 años, así como los rinocerontes lanudos e incluso los tigres dientes de sable. Los científicos planean implantar material genético de animales extintos en el ADN de los existentes, elefantes, rinocerontes y tigres. En las películas de ciencia ficción a menudo vemos naves espaciales y estaciones que disparan rayos de colores al espacio que atraen a otras naves. Científicos australianos lograron crear tal rayo, solo que es invisible. Su haz es capaz de capturar y retener átomos que flotan en el vacío. Por supuesto que no son estaciones espaciales enormes todavía, pero es un gran paso en el estudio de la física. Los científicos han creado un embudo cuántico que permitirá estudiar los átomos y moléculas individuales que componen todo lo que los rodea.